. Como me tocaba que Leonor era de la calle, esa era la parte que a mí me gustaba mucho porque me preguntaban, yo andaba sola muy seguido y que si no me daba miedo andar por mi colonia y eso y yo... Me encontraba a los chicos banda y me decían no, tú eres Leonor, tú eres de las nuestras, nosotros te protegemos, y tú eres amiga del memo y todo, entonces como que gocé de la protección de la calle también. Tal vez pudiéramos justificarla por la inmadurez de su edad, por la juventud que todavía tenía, en donde todavía podemos cometer errores si aprendemos de ellos. Tal vez por eso no la pueden señalar y criticar tanto. Esa era la parte que a mí me gustaba mucho. . . . . .